¡Perdón por la tardanza! Soy Ranma Saotome, de la Escuela de Combate Libre Saotome. Ella es Akane Tendo, mi prometida gracias a un matrimonio arreglado. ¿No podemos opinar con quién nos queremos casar? ¡Adiós a los hombres! Esos calzones azules no te quedan bien. ¿Por qué no te mueres? Y Ranma tiene un pequeño problema. ¡Se transforma en chica cuando entra en contacto con el agua fría! ¡Te dije que soy un hombre! ¡Hijo mío, eres extraño, peculiar y misterioso también! ¡Lo único extraño aquí eres tú! Saotome, amigo. Los esperábamos. ¡Ya, Ranma! ¡A desayunar! No puedes andar desnudo por la casa. ¿No es obvio? ¡Ara su palmetido! ¡Ya va, Akane! ¡Ranma y Siopa! ¡No eres linda en lo absoluto! ¡Ranma! ¡Ranma y Medio!